Hace diez años Yo era un perdido Y en el pecado Vivía yo Hace diez años Que Jesucristo Extendió su mano Y me levantó Yo me gozaba Siendo lo malo Pues no sabía La ley de Dios Sufrían mis padres Sufrían mis hijos Sufría mi esposa Sufría yo Pero qué gozo Vino a mi vida En aquella iglesia De la región Yo pasé al frente Y acepté a Cristo Cuando me hicieron La invitación Música Música Ay, me al hermano Me dicen todos El adventista El predicador Pero qué importa Que me critiquen Yo soy de Cristo Y Jehová es mi Dios La gente dice Tenerlo todo No necesitan La ley de Dios Pero no saben Que vendrá el juicio Y necesitan Y necesitan Un salvador Pero qué gozo Vino a mi vida En aquella iglesia De la región Yo pasé al frente Y acepté a Cristo Cuando me hicieron La invitación Música 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 Música